¡Suscríbete! ¿Cuál es el polo de la máquina? Eh... Perdón, Lorenzo. No, no te preocupes, no te preocupes, todo bien. Un poquito complicado el olor, pero todo bien, todo bien. Es así, máquina. No conozco. ¿Sabes que una reina como vos no tendría que vivir en un lugar como este? Tendría que vivir en otro entorno. Pero todo tiempo al tiempo, vas a ver. Ok. Me voy porque es un poquito tarde. No te descanses. No te preocupes. Chau. Chau. Cuidate. No se preocupe que no la voy a sacar a bailar, ¿eh? Nosotros no podemos. Ni bailar, ni nada, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la veo a usted así. Sí. Sí, sí. Se me parte el corazón, de verdad. No. Daría... Daría mi vida porque usted vuelva a ser feliz. No se... No se... Amor... ¡Hola! Parece que nadie duerme esta noche. Te estás esperando. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver... ¿Qué esto pasó? ¿Heladito? ¿Heladito? Sí, me agarró un antojo Viste que dicen que cuando uno tiene antojo Tiene que darle bola No sea cosa que al bebé le salga una manchita o algo así No, no, esas son cosas que dicen pero no pasa nada Son giladas Bueno, gilada o no gilada le voy a dar bolilla Mirá si a nuestro bebé le sale un cucurucho en la frente ¿Qué hacemos? Por las dudas, está bien ¿Me acompañás? ¿Eh? No, 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 hace frío para comer helado ¿Dónde tenés frío vos para comer helado? ¿Eh? Dale, dale, mirá Pedí tus gustos preferidos porque sabía que llegabas ahora No te lo tomás a mal, estoy cansado Me quiero dormir No, sí, andá ¿Todo bien? Andá, todo bien Bueno, ya sabés, no me voy a comer todo esto Así que si te agarran ganas Acá va a estar Te comés todo eso, vas a aplotar Bueno, que descanse Bueno Chau Chau, loco Chau, loquita Chau Chau, que descanse Date dormir temprano Chau Chau Qué bueno que encontraste algo de ropa mía para ponerte ¿Te queda lindo eso? Sí, así como te hiciste acá ¿Te viste? Muy lindo Queda lindo, sí Sí Despacio, Bren Despacio, que te va a quedar mal el desayuno Bueno, perdón Ok Nada, nada ¿Qué? 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 ¿Ahora algo malo? No No, no, no Voy a llegar tarde, por eso Ah, perdón No me di cuenta la hora Por eso te lo digo Porque antes era distinto Vos me apurabas a mí, así Para salir Y yo te pedía cinco minutos más Sí Bueno, dale anda que se te va a acertar Venga Sí Abrígate Mirá que es cerca pero hace frío Sí Es una super hermana, es serio Y te quiero Yo también, te quiero Bueno, vas a estar bien Sí ¿Vos? Sí, sí Me quedo tranquila Sí Gracias por todo No, mi amor En serio Bueno, cuídate Bueno, dale Bren, Bren ¿Qué? Para el camino Bueno Gracias Gracias Bien Tengo que firmar yo Son las últimas resoluciones de la empresa Que en realidad necesito que la firme Victoria Pero como ella no está Necesito que la firme usted Sí, claro Por supuesto Ok Adelante ¿Le puedo mandar las carpetas con una moto? ¿Le parece bien? No, no No te molestes, querido Pensaba salir a tomar un poco de aire Así que voy directamente a la fábrica, mejor Perfecto Entonces la espero Hasta luego, querido Buen día, madre Buen día, hija Sentate, desayuná Tengo que salir Pero me quedo un poquito con vos ¿Vas a la empresa? Sí Me llamó Lorenzo Tengo que firmar unos papeles A mí me gustaría Que hablemos antes de que te vayas Sí, cómo no ¿Sobre qué? Sobre Lorenzo Tengo un mensaje para tu padre Decile que se quede tranquilo Que vamos a la carga de vuelta contra el barrio ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a hacer ofertas? ¿Qué? Ese es el segundo paso Vos decide lo que yo te digo Que lo va a entender Bien Y el tema Ángeles ¿Qué le cuento? Decile que también se quede tranquilo con eso Que lo tengo todo bajo control Bueno Ya mismo me comunico Bien Hola Sí, decime ¿A qué hora? Sí, claro que me interesa Obvio ¿Dónde es? Esperá Ok Te veo ahí Chao ¿De dónde provienen esas sospechas sobre Lorenzo? ¿De la gente del barrio? Sí, mamá No No, Natalia No, no Esto no es serio Yo confío en Lorenzo Pero mamá Antes no lo podías ni ver Y de pronto confías ciegamente ¿Por qué? No entiendo La gente cambia Y lo digo por mí No por él Era yo que no podía ver al verdadero Lorenzo Y soy testigo del dinero que puso para salvar la empresa Y nadie En su sano juicio Atentaría contra sus propios intereses, ¿no? Está bien Pero vos confías en él mucho antes ¿Por qué? Pero ya te lo dije, Natalia No podía ver a Lorenzo que realmente es No sé, mamá La verdad es que hay cosas que no me cierran De todas maneras Es una empresa familiar Y si no está Victoria Quiero estar yo ¿Es tu carrera? Ahora me tengo que hacer cargo De lo que me corresponde a nivel familiar Y mi carrera Tengo tiempo No sé Bueno Me sorprendés Pero Te felicito Por este cambio Por esta decisión Hablá con Lorenzo entonces Hablé y no me tomó en serio ¿Cómo? Sí, parece que no quiere ver a la familia cerca Yo estoy segura Que no es así Pero para que te quedes tranquila Yo misma voy a hablar con Lorenzo Mide 7 milímetros Ay, qué chiquito Sí Muy normal para un embarazo de 5 semanas No, bueno Pero yo estoy de 2 meses La ecografía es exacta Si tuvieras un embarazo de 8 semanas El embrión mediría aproximadamente 3 centímetros Además podríamos ver ambos hemisferios del cerebro Mirá conmigo aquí Ya va Ya va Ya va un minutito Ahí un segundo, ¿eh? Sí Hola Hola Buen día ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Bien, todo bien Me estaba yendo a laburar y pasear a ver cómo estabas Ah, bien, bien ¿Cómo pasaste la noche? ¿Bien? Sí, bueno, comí un montón de helado así que después me planché ¿Tengo que hacer helado? Dejate un poquito Más o menos Traje unos matecitos también Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, permiso ¿Qué es esto? ¿Qué estuviste rompiendo? Hola, Victoria ¿Cómo estás? Bien Un poco mejor Ay, me alegro Emilio, necesito pedirte otro favor Bueno, si puedo ¿No me podrás traer dos valijas más de ropa? Mmm, no Hoy tiene que ser ¿Por qué no podés? Voy a estar un poco complicado A lo mejor más tarde Que ahora estoy saliendo con tu madre Para la empresa Ah La llamó Lorenzo No sé bien para qué Pero si querés Yo te lo averiguo, ¿eh? No, 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 no No, no tengo cabeza para ocuparme de la empresa Por una vez en la vida Tendrá que encargarse ella Y tenés toda la razón del mundo Pero lo que sí te puedo decir Es que tenemos para un buen rato Por ahí es conveniente Que vengas vos Y te lleves todo lo que necesites No es mala idea ¿Van a estar bastante tiempo afuera? Por lo que pude pescar, sí Vos, fíjate Igual contás acá con Sofía Que te puede ayudar ¿Qué? ¿Volvió? Gracias a Dios y todos los santos Bien, bien, Emilio Gracias por el dato Venís entonces Bueno, yo igual le aviso a Sofía por las dudas ¿Ok? Un beso, bachi, bachi Chao, chao Yo no rompí nada, Marcos ¿Cómo que no rompiste nada? Acá dice Noelia Ferná Falta el des ¿Es tu nombre o no tu nombre? Sí ¿Quién lo rompiendo? Se está dando papel Es el pasaje El pasaje asalta es esto ¿Qué es eso? El pasaje asalta ¿Por qué lo rompiste? ¿Por qué lo rompiste? Porque es algo que quedó atrás en mi vida Yo cuando estuve a punto de subirme al micro Estaba muy angustiada Estaba desesperada Estaba enojada con el mundo Y me quería ir hasta que apareciste vos Si vos no hubieras aparecido Yo hubiera cometido el peor error de toda mi vida Y miranos ahora cómo estamos ¿Eh? Juntos Y vamos a salir juntos De esto Para adelante ¿No? Sí, seguro Seguro, sí Yo nunca te voy a dejar sola Nunca Bueno, y yo Estás de segura de eso Yo, con todo lo que vos me dijiste Quiero vivir este embarazo con felicidad Y hacer lo que hablamos Es muy lindo lo que decís Muy lindo Lo digo de corazón Porque lo siento así Porque siento que este hijo se merece Todo lo mejor del mundo Seguro Y se lo vamos a dar también Vamos a dar todo el amor del mundo Sí Vos te pusiste a pensar qué puede ser Porque no sé qué te gustaría Que sea una nena O que sea un nene A ver ¿Eh? ¿Dejaste? Sí, mira, acá Me gustaría ¿Qué? Que sea feliz Sí Que sea sanito o sanita Eso para mí es lo más importante Sí, es lo más importante Yo te voy a trabajar Te dejo un matecito, toma Gracias Chau, no Nos vemos Adelante Permiso Buenos días Buenos días ¿Cómo me pareció? Completamente feliz ¿Y vos? Yo creo que tocando el cielo con las manos Te traje el presupuesto del comedor de este mes para que lo pruebes Gracias, déjamelo ¿Necesitas algo más? De vos creo que necesito muchas cosas Pero mejor dejémoslo para otro momento ¿Te parece? Sí Sí, eso lo tenías puesto el... ¿El otro día? ¿Cuándo fue? El miércoles Sí, ¿cómo te acordás? Pues yo te miro todo el tiempo Lorenzo, basta Escúchame, ¿vos sos la secretaria del presidente o me parece? Sí, soy la secretaria del presidente ¿Y cómo tiene que estar vestida la secretaria del presidente? ¿Muy bien? ¿Estoy mal? No, no, estás muy bien Pero me parece que tendrías que tener más ropa, ¿no? Para ir variando un poquito Unos 15 cambios, no sé, para ir a comer, para ir a presentaciones No, no, tengo más ropa, Lorenzo Bueno, bueno, pero eso lo podemos arreglar Se arregla fácil ¿Un cheque? ¿Para mí? Sí, para que te compres lo que quieras Me parece que tendrías que tener un aumento, ¿no? Vas a tener más responsabilidades ¿Más responsabilidades? Sí Te voy a empezar a delegar cosas de Angie Pero, eh, Ángeles se va de la empresa Déjalo ahí, hace lo que yo te digo Bueno Eh, está en blanco el cheque Está en blanco, sí Vos comprá lo que quieras y después lo llenás, confío en vos Pero ojo, vas a tener que estar a la altura de las circunstancias Vas a tener que hacer muchas cosas de Angie Y bien, ¿cómo las hacía Angie? Bueno, lo voy a intentar ¿Cómo que lo vas a intentar? A ver Lo voy a hacer Gracias Gracias Má, ¿así que estás mejor de la pierna? Sí, muchísimo mejor No te digo que bailo la conga Pero ya casi, ay, gracias amorosa Ya casi que puedo caminar sin pastón Ay, qué suerte Porque así no tenés que depender de nadie ¿Qué me estás queriendo decir? Que yo tenía ganas de depender de la gente Que a mí me gusta que esa enana maldita me lleve Me traiga y haga todo ¿Vos qué me querés decir eso? No, vos no entendés nada de lo que te estoy diciendo Nena, te lo estoy diciendo Porque a Nanito le hace bien tener a la madre entera ¿Entendés? Con alegría Lo necesita el chico Feliz Ay, perdona Me pensé mal de vos No, escuchame ¿Qué? Disculpame Dame un besito, ya está No nos peleemos No, 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 no ¿Sabés qué? Estoy estudiando para secretaria ejecutiva ¿En serio? Sí, buenísimo No, ¿dónde? No, me compré un libro Un libro A ver Manual de la secretaria Impresionante Ya sé tipear Hablar en inglés El inglés lo tenía un poquito olvidado Pero con eso de un cursito así en el oído Me escucho y ya me acuerdo Ay, nena, qué interesante ¿Y en ese libro aprendés todo? Todo, todo, dice en este libro Mirá Sí, también El libro se llama Manual completo pero una secretaria ejecutiva No, para ser una buena secretaria ejecutiva Es indispensable Que esté a anterior disposición de su superior En horario laboral Y no en horario laboral Hay que hacer esfuerzos Ángeles Hola, sigo ¿Subís? Sí, por supuesto Al fin nos conocemos, señor Montalbán Mirá, con el inglés no alcanza, ¿eh? Está bien, está bien Hay que ser completa, yo entiendo Sí, claro Yo voy a ser una secretaria maravillosa Especialmente porque No quiero que Nalo Me tenga menos que a Natalia Ah, bueno, bueno Era por ahí la cosa, ¿eh? ¿No era que todo lo hacías por Nano? ¿O la de la secretaria ejecutiva? Sí, lo hago Lo hago por él Lo hago por mi hijo Para que él me admire Me respete Y me quiera muchísimo más De lo que me está queriendo Dejá, dejá Y vos también La niñera que le presentaste a Julián ¿Qué me querés decir? Era mejor Pamela Anderson Que esa niñera Pero no te pongas loquito, por favor Que le presenté a Paula Que es mi sobrina Ay, no, sobrina Olvidá la que viene del campo Es buena gente y muy capaz Capaz, capaz Capaz de robarme a mi marido No, a tu ex marido Tu ex marido ¿Qué? Qué Dios es Es que es verdad Me querés hacer mal No, no te quiero hacer mal No te quiero hacer mal Es tu ex marido Así que por favor, ubica a tu marido Bueno, podés no decirlo más Hubiera preferido que le... Mira, nada Sabés, además de ella Es buena gente Es buena persona Y es de la familia Esa chica Tiene novio Está en pareja Yo ni le pregunté Uy, seguro que está soltera y desesperada Ojalá que no se le ocurra poner los ojos en Julián Ojalá que no Porque si no, Natalia La revienta